¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Bueno, vamos a hacer un programa completamente dedicado a la información del primer día de Marcelo Gallardo como técnico de River en su vuelta, en su vuelta al Monumental, una jornada que arrancó temprano para el entrenador, para el muñeco, para el técnico más exitoso de la historia de River, que llegó pasadas las 10 y media de la mañana al Monumental para firmar su contrato, para encontrarse con los dirigentes, ya vestido como iba a presentarse en la conferencia de prensa, con una camisa de color blanco, con el traje de color negro, con sus zapatos negros, con su sonrisa, a flor de piel, porque fue un día especial para Gallardo, se lo vio feliz al muñeco, creo que también un poquito nervioso en el arranque de la conferencia, puede ser, pero se lo vio muy pero muy feliz a Gallardo y a su familia, en el reencuentro con la gente de River, estuvo la gente de la subcomisión del hincha con sus banderas de palo y sus bombos que le pusieron, la verdad, un clima festivo de cancha, le pusieron una atmósfera de cancha a la mañana del Monumental y me parece que todo el mundo River lo vivió con mucha alegría a lo que pasó por la mañana, porque hubo glorias del club presentes, estuvo el Beto Alonso, estuvo el Pato Filiol, obviamente Enzo Francesco y Poncio como integrantes de la Secretaría Técnica, lo vimos al Chori Domínguez, estaba Hernán Díaz que está trabajando en las divisiones inferiores, casi como un nexo Hernán entre las inferiores y la reserva de River, el cabezón Oscar Ruggeri, campeón de América y del Mundo con River en 1986, el Pato Filiol, no recuerdo si lo nombré, bueno, el Pato también estuvo, que forma parte de la estructura del fútbol de River, estuvo el presidente Rodolfo Donofrio, el ex presidente Rodolfo Donofrio, uno de los más exitosos de la historia, junto con Hugo Santilli, que estuvo invitado, pero la verdad que no lo vi, no llegué a verlo a Hugo Santilli y por los videos que vi, tampoco, no estuvo presente, pero sí sé que fue invitado el Monumental y sus alrededores repletos de afiches y de pasacalles, saludando, la vuelta del muñeco, bienvenido a casa, gracias muñeco por volver, hay con qué creer, hay que creer por qué hay con qué, agradecimientos de todo tipo para el muñeco, algún que otro recuerdo a la final de la Libertadores de 2018 contra Boca en el Bernabéu, la verdad, mucho, mucho homenaje para Gallardo, que vaya si lo tendrá merecido por su condición de técnico más ganador de la historia de River, con él River ganó 14 títulos, 7 a nivel nacional, 7 a nivel internacional, modificó la historia moderna, sobre todo con lo que ocurrió en los superclásicos contra Boca, 5 victorias consecutivas en mano a mano, no son poca cosa, en el medio de ellas, el triunfo contra Boca en Mendoza del 14 de marzo de 2018, se jugaba una final después de 42 años entre River y Boca, la segunda de la historia, después de aquella del 76 que había ganado Boca en el Nacional en la cancha de Racing, con el gol de Zunier, pero River se impuso primero en Mendoza ese año, aquel histórico 2018, histórico y glorioso, 2018 para River, que finalizó el 9 de diciembre con la conquista de la final de clubes más importante de la historia, aquel 3 a 1 en la cancha del Real Madrid. Bueno, firmó el contrato Gallardo hasta diciembre de 2025, que es cuando se cumple el mandato de Jorge Brito, al frente de River, estuvieron los principales dirigentes, casi toda la comisión directiva, estuvo la Secretaría Técnica con Enzo Francescoli y con Leonardo Poncio, estuvo Geraldine La Rosa, la mujer de Marcelo Gallardo, con el más chiquito de los hijos, está ya todo el cuerpo técnico en funciones, de hecho realizó Gallardo a partir de las 16, su primera práctica en River, que fue en el Monumental, fue en el Monumental con el muñeco ya vestido nuevamente de blanco, rojo y algún vivo negro por ahí, pero ya con el cuerpo técnico en todas sus funciones. Hay algunas caras nuevas, hay algunas caras nuevas, lo voy a repasar por completo, porque obviamente los ayudantes de campo son los mismos de siempre, Matías Vizcay y Hernán Buján, el preparador físico, la cabeza de los preparadores físicos sigue siendo Pablo Dolce, que está acompañado por otro de los profes que estuvo junto a él en el ciclo anterior, por Diego Gamalero, y ahora se sumó un nuevo preparador físico, Nicolás Gómez, que es un hombre de confianza de Pablo Dolce y que estaba trabajando con la reserva de River, se sumó también como entrenador de arqueros Javier Sodero, alguien que conoce bien lo que es River desde adentro, porque atajó en River en los 90, después sigue estando como asistente Mariano Barnao, otro de los hombres muy cercanos a Marcelo Gallardo, en el departamento médico hubo algunas modificaciones, porque los médicos van a ser dos caras nuevas, hablo de Fernando Macías y Cristian Verdier, los kinesiólogos son dos viejos conocidos de la casa y especialmente de Marcelo Gallardo, como Jorge Bombichino y su hijo Franco, luego, ¿quién me queda? Ah, videoanalistas van a ser Nahuel Hidalgo, quien ya estaba con el muñeco en el ciclo anterior, y alguien que se suma, nuevo, Alejandro Albornoz, estuvo por ejemplo trabajando en San Lorenzo hace poquito tiempo, luego, ¿quiénes me quedan? Los kinesiólogos ya los nombré, ah, y las especialistas en neurociencia, Sandra Rossi, también una persona muy pero muy conocida y de extrema confianza de Marcelo Gallardo, y Mariela Arangio, quien es quien acompaña permanentemente y habitualmente a Sandra Rossi, así se conforma el cuerpo técnico del muñeco. A ver, la novedad principal en la práctica fue la presencia de Germán Petzela, Petzela después de hacerse la revisión médica esta mañana en la clínica Rossi del barrio de Belgrano, y de firmar por la tarde un contrato hasta diciembre de 2027, estuvo en el Monumental, posó con la camiseta de River, mandó un saludo en las redes sociales para todo el público millonario, y luego realizó su primer ensayo, su primera práctica, pensando obviamente en jugar cuanto antes. Veremos si ya este sábado, contra Huracán en el Monumental, en el partido presentación de la vuelta del muñeco, estalla Petzela o, si prefiere esperar un poquito más, Marcelo Gallardo. Vamos a ver, lo cierto es que Petzela llega con todo el entusiasmo, es hincha de River, siente la camiseta muchísimo, y yo creo que ese sentido de pertenencia hizo que Gallardo lo terminara convenciendo de que ejecutara la cláusula de rescisión para irse del Betis, 4 millones y medio de euros le sale a River la presencia de Petzela, sin contar el contrato del futbolista. Mañana por la noche está prevista la llegada de Maximiliano Mesa al país, para el miércoles por la mañana realizarse la revisión médica y ya por la tarde, si está todo bien, firmar su contrato con River. El mediocampista que llega desde Rayados de Monterrey, viene de jugar el fin de semana un tiempo en el partido que su equipo perdió frente a Pumas por la Kings League, quedó eliminado el Monterrey, y bueno, ya tiene el sí para sumarse a River, Maximiliano Mesa, un jugador que es muy del agrado de Gallardo, que siempre lo siguió de cerca el muñeco, especialmente desde cuando lo enfrentó con River en aquella Copa Libertadores de 2018. River lo eliminó a Independiente en los cuartos de final de aquella Copa, y bueno, desde aquel momento ya Gallardo empezó a seguir de cerca a Maximiliano Mesa, a Ezequiel Barco, a quien trajo a River y a Fabricio Bustos. Y a propósito de Bustos, está cerca de River, queda una diferencia todavía de un monto inferior a 250 mil dólares, por eso el representante del jugador Nazareno Marcoyese viajó hoy a Porto Alegre para tratar de cerrar la operación. Yo creo que Fabricio Bustos también va a cumplir su deseo de ponerse la camiseta de River. Esto no es casualidad, el muñeco busca buenos jugadores y también futbolistas que tengan sentido de pertenencia con River en lo posible. Mesa es hincha de River, confeso. Fabricio Bustos es de River, confeso. Esto no es casualidad, les contaba en otro programa que con Armani pasa lo mismo, con Franco Armani, con Javier Pinola, con Enzo Pérez, con Nacho Escoco, y hay más firmas, más firmas para repasar de jugadores que han llegado a River, especialmente pedidos por Gallardo, sabiendo el muñeco y conociendo su fanatismo por los colores. Cosa que yo creo que siempre representa un plus. El jugador, si bien de cualquier manera van a dejar todo por la camiseta, cuando hay un sentido de pertenencia, creo que se ve de otra manera. Incluso con más intensidad y ni hablar con este regreso de Gallardo que espiritualmente y anímicamente creo que modificó el aire que se respira en River. Un aire hoy muy optimista de poder pelear la Copa Libertadores, de poder avanzar de ronda y llegar a la final que muy posiblemente se juegue en el Estadio Monumental. Ese partido decisivo en el que River quiere estar en el mes de noviembre, el 30 de noviembre. ¿Qué otros temas? Yo creo que con la llegada de Petzela, con el más que probable arribo de Mesa y también con la posibilidad de que se sume gustos, River no se retira del mercado. A mí me da la sensación de que puede llegar un futbolista más para la mitad de la cancha y no descarto que ante este plantel amplio que tiene hoy Gallardo, muy pero muy amplio, que River se desprenda de algunos futbolistas, que puedan salir a préstamo a algunos futbolistas del plantel. No lo descarto para nada. De hecho, hoy, antes de la conferencia, algunos dirigentes me reconocían que esto es una posibilidad porque le queda una plantilla muy pero muy amplia al muñeco, una plantilla extra large claramente. ¿Qué otros temas? Ah, atención porque va a haber hinchas visitantes en la serie entre River y Talleres. El 14 de agosto, miércoles, en el Kempes, con la presencia de unos 4.000 hinchas de River y en la revancha, en el Monumental, también unos 4.000 de la T. Están tratando de ponerse de acuerdo en el número porque primero querían que fueran 2.500 los hinchas. Está muy latente la chance de que sean 4.000. Muy pero muy latente. River, en el corralito de la Centenario, tiene ese espacio para que vayan los hinchas del equipo visitante. Siempre lo tiene reservado. Luego con un pulmón. Así que habrá hinchas visitantes en los dos partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores. River, en el Monumental, no recibe a una hinchada visitante argentina desde 2013 cuando estuvieron los hinchas independientes. Desde entonces, solamente hinchas de equipos de otros países hubo en el Monumental. Después de 11 años, regresará una hinchada argentina al Monumental. Al nuevo Monumental que tanto sorprendió a Gallardo cuando hoy lo vio. Le generó una muy buena sensación al muñeco que obviamente espera ansioso su reestreno. De este sábado a las 20.30 contra Huracán. Contra el puntero del campeonato, River tendrá la chance de ponerse a dos unidades de Huracán. Del equipo que hoy lidera la tabla de posiciones. Y a propósito de eso, como la expectativa para conseguir entradas es gigante. Porque mañana a la mañana, a las 10 de la mañana, se van a poner en venta los tickets para los socios de River que no tienen tu lugar en el Monumental, que no son abonados. Sí, mañana, 10 de la mañana, en la página River ID, venta de entradas para los socios de River que no tienen tu lugar en el Monumental. Y a partir de las 17 se van a empezar a vender también para los miembros de la comunidad Somos River que son más de 250.000. Con lo cual, obviamente que va a haber muchísima gente que se va a quedar afuera del reestreno del muñeco el próximo sábado en el Monumental. Creo que no me quedó ningún tema pendiente. Estoy repasando rápidamente. No, creo que les conté del mercado de pases. Ah, esto, un título más respecto de la práctica. Fue un entrenamiento regenerativo y más bien liviano para los futbolistas que empataron ayer, que jugaron ayer en Santa Fe contra Unión. Una práctica ya muy intensa para los que no lo hicieron contra el conjunto Santa Fe. Es decir, una práctica a tono con lo que siempre pregona Gallardo. Un fútbol de intensidad, de rapidez, de movimientos. Así que mañana el plantel se va a entrenar a las 4 de la tarde en el River Camp de Ezeiza. Ya, obviamente, pensando con todo en el choque del próximo sábado contra Huracán. Y mirando de reojo, claro, está el choque de ida contra Talleres. En el Mario Kempes por los octavos de final de la Copa Libertadores. Les dejo un saludo grande. Los que quieran, para hacer el ida y vuelta, ¿qué les pareció la vuelta del Munico? ¿Cómo la vivieron? Los leo aquí en mi canal y nos reencontramos mañana. Saludo grande para todos. Chau, chau.